Arsenio Blanco, se viene por aquí Orlando el huevito Pérez, la deja para Giraldo Giraldo marcada con el número 11, la echa para allí el piojo, el piojo con Garulla Se está metiendo Rolando Ramírez, viene el primero para Tucana, golazo Gol de Tucana Tucana de Amazona marca el primero Tempranito en el anterior José de Sucre, viene de la pierna